¡Hola amigos! Posibilidad de salir sin futuro ni esperanzas. Tienes opciones. Pasar el resto de tus días encerrado o escapar. Quiero ser prisionero. No sé qué es lo que tengo que hacer. No sé si tengo que seguir las órdenes. La verdad es que... Ahí está. Venimos aquí, desayunamos. No queremos problemas. Click to show more. Tenemos que hacer el desayuno. Sé que a muchas personas de mis suscriptores les encanta muchísimo Roblox y les encanta esto de Prison Life. Así que quizás tengan ustedes algo que decirme. Algún consejo que darme o algo así para mejorar. La verdad es que me gustaría mucho que me dijeran qué es lo que tengo que hacer. Ahí se murió alguien en la cafetería. Nosotros vamos a comer nuestro desayuno. Vamos a hacer caso a lo que nos digan. Le están poniendo fin a esta. Espero que a mí no me pongan fino porque yo estoy desayunando aquí tranquilito. ¡Uff! Cuidado con el guardia que nos está mirando. ¿Por qué le dispara así? No está haciendo nada. ¿Qué hace este? Este parece que nunca vio cómo funciona esto, ¿no? Ok. No, no sé por qué está... Ya acabé el desayuno. Vamos a echarlo aquí a la basura. Sí. Una cúpula, por favor. Necesito salir. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Pobrecito, ¿no? A ver, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que... Buscar alguna... Sé que tenemos que buscar una manera de escapar, pero... Tenemos que matar a alguien, tenemos que robar algo... Ok, tenemos que ir a el patio Estamos en el patio Hay alguien ahí a tiro limpio con todo el mundo Quisiera saber por qué No estamos haciendo nada que nos debamos Acabamos de encontrar un cuchillito Que esto puede ser muy bueno Vamos a hacer un poquito de ejercicio aquí ¿Por qué me disparan? ¿Por qué me disparan? Es lo mismo de siempre, ¿no? Algún desgraciado que no sabe cómo se juega esto, ¿no? Me gustan los servidores No sé si es que hay algún servidor en específico Que ustedes conozcan En donde haya algún admin que verifique que esto no pase Porque es que esto es estúpido totalmente O sea, ¿qué hago contra esto? Vamos a ayudar a este, ¿no? Vamos a pegarnos con este, ¿no? Vamos a cubrirnos por aquí Nos escondemos Prendamos el cuchillo Al guardia le pegamos un pescozón al guardia Mataron al guardia Ese siempre es bueno ¿Podemos matar a alguien? Hostia Matamos al guardia Matamos al guardia Matamos al guardia Matamosla Matamosla Matamos ¡Sí! Soy un criminal de por vida Vamos a esconder esto Y vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos aquí Vámonos al patio Antes de que me maten Hostia ¿Quién es este? Ah, este es un tipo que escapó, ¿no? Vámonos, 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 vámonos Click to open, click to open ¿Cómo me escapo? ¿Tengo que escapar? ¿Me tengo que hundir algo? ¿Tengo que...? ¿Cómo tengo que hacer para escapar? ¿Hay que matar a alguien? A ver ¿Cómo me escapo? ¿Cómo me escapo? ¿Cómo me escapo? Hostia, que me dispara ¿Y cómo me escapo entonces? A ver No sé cómo hacer para escaparme Tengo un cuchillo Que si alguien se pone chulo Le podemos dar unos tiros y ya está ¡Uy, vá! Uy, vá Déjame cogerla, porfa Uy, vá, uy, vá, uy, vá, uy, vá, uy, vá, uy, vá Tenemos un cuchillo El cual siempre está bien Paramos Uff Muere, 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 muere Dame esa AK-47 Uff No sé qué es lo que hay que hacer Sé que lo maté Pero vete a todos a ver cómo funciona esto ¿Qué tengo que hacer? Aquí está el cuchillo Pero es que no sé cómo escapar ¿Por qué me dispara? Guay ¿Por qué me matan si estoy Si es tiempo de hacer esto? No entiendo esto Esta gente Esta gente ¿Qué les pasa? ¿Por qué me disparan si estoy acá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me disparan? Tonto, ¿no? ¿Codemos algún arma o algo? ¿Qué sé yo? A ver cómo hacemos para escapar No entiendo por qué nos están matando cada rato ¿Por qué este se pudo salir así porque sí por la puerta sin problema alguno? No entiendo No entiendo cómo hacer para salir A ver Y si Necesitamos un guardia, ¿no? Ahí está el guardia muerto Ya ayudo, ya ayudo, ya ayudo Vámonos Después de matar al guardia Hostia, que viene este Lo encerramos, lo encerramos Bien, bien, bien ¿Y ahora qué hacemos? Ahí está la almería La puerta está cerrada Así que no la vamos a poder abrir Porque matamos al que se encargaba de eso Así que se va a tener que quedar ahí adentro Voy a matar a esta, obviamente Pero ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer después? Ajá, ¿y ahora qué hace si no puedes abrir la puerta? Ahí hay uno Quiero que me vea Para que se concentre en mí Lo cosemos a tiros Tenemos otro más Perfecto No sé qué No sé qué hay que hacer ¿Soy un criminal? ¿Estoy en la lista de los criminales? Dime que sí, porfa Sí, estoy en la lista de los criminales Bien Él no puede hacer nada porque está atrapado ahí Bien ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Y ahora qué vas a hacer, amigo mío? Ah, ¿en serio no me puedo poner esto? ¿Y no me puedo poner esta ropa tampoco? La escopeta, la escopeta Ah, ¿y ahora qué vas a hacer? Matanza policial Matanza policial ¿Dónde vas tú con esa? Estamos a este Ahí está muerto otra más No Ríndete Está muerto Qué matanza, ¿no? No sé qué hay que hacer para escaparnos, pero Estamos en el spawn Los tenemos quietos No puedo hacer nada No puedo abrir la puerta ¿Cómo abro la puerta? Hostia Que durmieron a mi compañero Ahí está Defendemos a nuestro compañero ¿Cómo nos vamos? A ver Recargamos Y matamos Bien, eso lo entiendo Eso no tengo problema Pero ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo me salgo de aquí? Sé que pudimos entrar Pero no sé cómo salir ahora Recargamos Bien, bien Este se mueve Y ahora lo matamos ¿Tiene algo que podamos coger? ¿Qué hacemos ahora para irnos? Muerta Tenemos la habitación del cuarto Tenemos la habitación Aquí estamos atrapados Ahora Hasta que un ariano nos abra O nos mate Estamos súper atrapados No sé qué hacer tampoco Somos inmates No somos criminales ¿Pero cómo salimos? Ahí está, ahí está Ahí está la puerta Ahí está, ahí está No, me mató Este es un criminal, ¿no? ¿Quién es este? Perdimos nuestras armas Perdimos todo No sé por qué Ese tipo nos quiere matar A todo el mundo Pero bueno Vamos a dejarlo Vamos a seguirlo, ¿no? Vamos a ver qué hacemos Mira, mira, mira Pistolita Cogemos la pistola Y nos vamos Ya tengo pistola La tengo escondida Obviamente Para que no me vean Pero Sé que el objetivo es escapar Pero ¿Cómo hago para escapar? Entonces Sé que le está peleando Con alguien ahí No sé si tenemos ¿Qué es esto? No sé qué era Tenemos una M9 Que en caso de necesitarla ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a este? ¿Por qué dispara así? Es que no entiendo ¿Qué le pasa a este? ¿Por qué nos intenta matar? Vamos a poner aquí No sé cómo No sé qué tengo que hacer I used to have the key card Hay que coger las llaves ¿No? ¿O cómo se hace esto? No lo tengo idea Yo sé que hemos hecho Una matanza policial Que voy a estar aquí El resto de la vida Tres veces Venlo, 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 venlo O sea, él está ahí adentro Pero no sé cómo escapar No sé qué tengo que hacer No sé si específicamente Tengo que hacer algo ¿Cómo demonios Escapamos de aquí? ¿Cómo escapamos? No tengo idea De cómo escapamos ¿Alguien sabe cómo escapar? Tenemos que reportarnos A la cafetería Escondemos esto Ok No tengo idea De cómo escapamos Ni nada Así que bueno chicos Lo vamos a dar por aquí Porque la verdad Además de una matanza No sé qué hacer No sé cómo escaparnos Sé que ahí hay un carro De policía Lo acabo de ver Pero no tengo idea De cómo escaparnos Así que nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que les haya gustado El video de hoy Ya saben que Vamos a terminar con matanza No Nada, lo dejamos aquí Así que Nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Si alguno sabe Cómo se escapa Qué es lo que tengo que buscar A quién tengo que matar Para que me den La llave de salir Y todo eso Eh, guys Climb the tree To get in the prison Simi Ok Pues nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que les haya gustado El video de hoy Y si han que hacerle gusto Les pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video chicos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!